Jesús Chito Ríos, nacido el 1 de septiembre de 1963, oriundo del Espinal Oaxaca y convertido en uno de los mejores lanzadores que ha dado la pelota en nuestro país, poseedor de un slider poderoso que lo llevó a ser uno de los pitchers más dominantes del béisbol mexicano. Hizo su debut a los 20 años con tigres capitalinos, siendo novato del año durante la temporada de 1984, alcanzando un total de 194 ponches y mostrando una cualidad que lo llevaría a ser considerado como una de las leyendas del béisbol en México. Un año después, inició y completó 26 juegos con escuadra felina, imponiendo una marca casi imposible de igualar en cualquier liga de béisbol profesional, además de liderar el departamento de ponche en cinco campañas dentro de la liga mexicana de béisbol. Dos fechas importantes en su carrera fueron el 20 de marzo del 2004 y el 14 de julio del 2007. La primera de ellas fue el día que igualó y rompió la marca de más ponches en liga mexicana de béisbol, misma que pertenecía a Ramón Arano con 2.380 chocolates, mientras que en 2007 concluyó su etapa profesional y se despidió en un clásico capitalino entre tigres y diablos. En dicho encuentro abanicó a Roberto Saucedo para llegar a 2.549 chocolates e imponer la marca que se mantiene en la actualidad, cerrando su carrera con 244 triunfos en liga de verano, mientras que en la liga del pacífico ocupa el séptimo puesto en el departamento de ponches de por vida con 1.043. Jesuchito Ríos forma parte del salón de la fama del béisbol mexicano desde el 2013, además de que su número 2 está retirado por la organización de los ahora tigres de Quintana Roo, equipo con el que participó en 12 temporadas y ganó un campeonato, además de pertenecer a aceleros de Monclova, Torreón, Leones de Yucatán y finalmente Olmecas de Tabasco.